La Policía Nacional Civil de Morazán no reporta incidencia delincuencial durante el fin de semana en este departamento. Durante las actividades que hemos tenido como Policía Nacional Civil durante el fin de semana, en realidad ha sido un fin de semana, gracias a Dios, bastante tranquilo. Hasta este momento no hemos tenido mayor incidencia. Las actividades que hemos tenido como policías no han afectado mucho a la ciudadanía. Las detenciones realizadas son por delitos leves, entre ellos conducción temeraria y amenazas en diferentes puntos de Morazán. Hemos tenido un par de detenciones por delitos muy leves como conducciones temerarias y hemos tenido una por amenazas, pero gracias a Dios no hemos tenido lamentablemente homicidios o cuestiones más graves, no se han tenido hasta el momento. Por el momento, sí, eso hay que enfatizarlo, ¿verdad? Siempre hay que enfatizarlo que por el momento, gracias a Dios, la situación ha sido bastante tranquila, bastante calmada. La ciudadanía ha sabido captar las indicaciones y las instrucciones que la Policía Nacional Civil les ha recomendado. El intenso trabajo que realiza la Policía Nacional Civil permite que este departamento siga siendo uno de los menos violentos en todo el país. Fidel Hernández, Sol TV, El Sol de Morazán.